¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo, yo soy TheSegarret y hoy les vengo compartiendo la tercera entrega de mi top 7 con los mejores juegos de anime para Android y para dispositivos iOS. Así es, increíbles juegos que bueno, vas a poder disfrutar, algunos de nuestras series de anime favoritas y bueno, pues es un placer poder disfrutar de ellos en nuestros teléfonos y pues bueno, este video lo traigo a petición de muchos de ustedes que votaron en una encuesta que realicé hace algunos días la verdad es que estoy muy contento de hacerlo y pues bueno, estas personas que dieron esa votación a favor del top de Android pues bueno, aquí las vengo complaciendo. Así que bien, vamos a disfrutar de estos 7 juegos y sin más preámbulos, ¡vamos a comenzar! En el séptimo lugar tenemos Arcadia y ese es un juego de ritmo en el que tendremos que ir tocando las notas musicales que vayan cayendo desde la parte superior de la pantalla de una forma similar a lo que es el Guitar Hero o juegos más modernos como el Tap Sonic. Cuantos más precisos seamos y menos notas fallemos pues mejor puntuación final vamos a conseguir. El sistema de control de juego es muy habitual al del género ya que solo vamos a tener que tocar la nota musical justo en el momento en que esté pasando por la zona inferior de la pantalla y en ocasiones en lugar de tocarla vamos a tener que dejar el dedo pulsado y en otras ocasiones vamos a tener que tocar varias notas de forma simultánea. Uno de los puntos fuertes de este juego es sin lugar a dudas la cantidad y la calidad de su catálogo musical que en total vamos a encontrar casi un centenar de canciones de más de 50 artistas distintos y muchas de ellas de otros videojuegos y animes populares. Dentro de cada canción además vamos a encontrar tres niveles de dificultad y cada nivel de dificultad nos ofrecerá una experiencia de juego totalmente distinta. En sexto lugar tenemos Saint Seiya Cosmo Fantasy y ese es un juego de rol en el que los jugadores van a poder formar un equipo de hasta 5 caballeros con los cuales enfrentarse a un montón de enemigos tanto controlados por la inteligencia artificial como enemigos elaborados por otros jugadores. El modo campaña para un jugador nos va a permitir revivir la historia de los caballeros del Zodíaco desde el principio hasta las sagas de Poseidón, Odín y Hades. Además el modo PvP nos va a dar la posibilidad de enfrentarnos a otros jugadores de forma asíncrona y además van a existir quests diarios y misiones del gremio que vamos a poder digamos así dedicarle más horas al juego. Sin duda alguna es un juego de rol espectacular que nos ofrece un apartado gráfico sobresaliente y un sistema de combate directo y accesible. Su extenso modo de campaña nos va a permitir revivir prácticamente todo el anime desde los comienzos de Seiya en el santuario y en el torneo galáctico hasta su enfrentamiento con los temibles espectros de Hades. Y por supuesto cuando estemos preparados vamos a poder también medir nuestras fuerzas con otros jugadores de todo el mundo a través de internet y bueno sin lugar a dudas esto le da un plus espectacular al juego. Cabe resaltar que si como este quieres ver más juegos online pues puedes pulsar aquí en la parte superior derecha de la pantalla que te estaré dejando el acceso a una lista con muchísimos juegos online y gratuitos para nuestro Android. Ahora bien siguiendo con el top en quinto lugar tenemos Attack Knight y ese es un juego de acción en tres dimensiones en el que podemos elegir a dos personajes distintos con los que tendremos que ir combatiendo oleadas de enemigos sin parar. Cada vez que derrotemos a un número determinado de oleadas además vamos a tener que vernos las caras contra un temible box. Las oleadas van a tener un número variable que va desde los apenas 15 monstruos hasta los más de 50 que podemos encontrar en fases más avanzadas del juego. Por suerte nuestros enemigos no serán los únicos que suban de poder ya que nosotros también podemos ir mejorando todas nuestras habilidades al subir de nivel. Ese sin duda es un juego de acción muy interesante que tiene un apartado gráfico espectacular y un sistema de juego muy accesible. En cuarto lugar tenemos Naruto Boruto Ninja Voltaje y es un juego de rol y acción en tiempo real ambientado en el manga anime Naruto y donde veremos tanto personajes de Naruto Shippuden como de Boruto la nueva saga protagonizada por la siguiente generación de ninjas de la aldea oculta de la hoja. El juego nos propone crear grupos de hasta 4 personajes para resolver misiones y participar en una competición territorial contra otros jugadores de manera online. Cada uno contará con habilidades especiales que podremos desplegar en el campo de batalla mediante un sistema de control semi-automático siendo uno de los principales cometidos de estos el atacar y defendernos de aldeas rivales. Para atacar a otros jugadores vamos a tener que atravesar previamente sus defensas del mismo modo que podremos poner todo tipo de trampas y elementos de protección en nuestra propia aldea para que no conquisten la nuestra. Por lo que la experiencia global está fuertemente centrada en el competitivo online. A medida que superemos misiones y batallemos con otras aldeas vamos a ir subiendo de nivel a nuestros héroes y además de poder edificar nuevos elementos que nos servirán tanto para defendernos como para acelerar la adquisición de bonificaciones e ítems en nuestra aldea. Y bien, si eres un fiel seguidor de la saga de Naruto y sin duda alguna te gustan sus videojuegos pues te recomiendo ver la parte donde también compartí otro juego que bueno, es de esta saga muy bueno y podrás acceder a él dando clic en la tarjeta de la parte superior derecha que bueno, te redireccionará de una vez a lo que es ese top para que disfrutes de ese juego también. Sin duda alguna vamos a proceder con el tercer lugar de ese top y tenemos Ace Ascensor y esa es una acción RPG en el que vamos a vivir batallas de los más asombrosas gracias a su apartado técnico y pues bueno, sin duda alguna es un videojuego de acción con combates a lo hack and slash que está ambientado en un mundo propio del anime el punto clave del juego son sus combates puesto que es lugar donde vamos a pasar más tiempo estos combates no solo llaman la atención por las hordas de enemigos a los que tendremos que enfrentarnos sino porque todo se mueve con una fluidez propia de títulos de consola lo mejor de todo es que tenemos diferentes personajes jugables y cada uno de ellos con sus habilidades propias por supuesto vamos a poder subirles de nivel la potencia de sus habilidades la vamos a poder mejorar y también su equipamiento para poder que sean más poderosos es un juego de acción y rol que destaca por unos combates vibrantes un plantel de personajes variados y unos gráficos increíbles sin duda alguna un título que cuenta con el típico sistema gacha para recopilar nuevos héroes por lo que los amantes del género lo van a pasar en grande ahora bien en segundo lugar tenemos Downbreak de Flaming Emperor y este es un juego de anime con gráficos espectaculares en el que podremos ejecutar combos de ataques con una animación que destaca por mucho ya que bueno sumada a su excelente apartado gráfico nos va a brindar una experiencia increíble en el juego vamos a tener laxos donde habrán conversaciones que siguen la historia por lo que tendremos que estar pendiente para reanudar con nuestra odisea en un mundo abierto que nos enfrentará a muchas criaturas, caballeros y a centenares de enemigos encontraremos rivales con armas distintas y poderosas por lo que también tendremos que sacar a relucir nuestros combos y las técnicas que hayamos desarrollado a lo largo del juego y sin duda alguna le aporta una experiencia increíble que la verdad hace disfrutar del juego al máximo incluso vamos a tener un modo cooperativo donde podremos demostrar nuestra fuerza en una arena de batalla de 4 jugadores donde vamos a tener la oportunidad de jugar como jefes épicos para destruir a otros jugadores y bien si quieres conocer el primer juego de este top pues bueno déjame primero que nada recomendarte que le des un gran like a este video y por supuesto que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho para que bueno continuemos con esto ahora bien luego de que te hayas suscrito al canal pues en primer lugar tenemos ni más ni menos que a Bleach Mobile 3D y ese es un juego de rol y acción en el que disfrutaremos con las aventuras de Ichigo el protagonista del manga creado por Tite Kyubo un MMORPG oficial que se mantiene fiel al argumento original y en el que podremos revivir esta historia desde el principio hasta el fin uno de los puntos fuertes de este juego es el combate donde vamos a vivir emocionantes enfrentamientos a lo hack and slash ya que bueno nos vamos a poder mover con el stick virtual izquierdo y desataremos nuestros ataques con los botones situados a la derecha los movimientos especiales van a ir variando entre personajes aunque los Shinigami podrán invocar sus poderosos Bankai lo mejor de todo es que es un videojuego con un aspecto visual increíble que no tiene nada que envidiarle al anime ya que bueno va a contar con las voces de los dobladores originales y sin duda alguna eso nos va a sumergir muchísimo más en esta aventura hey y si te gustan los juegos para Android offline pues dale click aquí porque tengo muchas más recomendaciones y bien estos han sido los 7 juegos que les quería compartir en esta tercera entrega de mi top con los mejores juegos de anime para Android y para iOS recuerden que si no han visto las partes anteriores pueden pulsar aquí en la parte superior derecha que les estaré dejando un acceso para que bueno puedan acceder a esos tops y sin duda alguna disfrutarlos al máximo recuerden valorar con un gran like recuerden compartir el video con sus amigos en tus redes sociales para que pueda llegar a más personas dejar un comentario sobre que les pareció sin duda alguna comenten que juego quieren ver en otra ocasión que juego fue el que más les gustó ya que por supuesto me encantaría leerlos a todos y poder conocer pues bueno su opinión sobre este top recuerden suscribirse al canal si aún no lo has hecho ya que bueno pues subo tops bastante seguidos y se viene muchísimo más contenido ahora bien yo me voy no sin antes recordarles que yo soy de SEGA RED que estoy a su disposición y hasta la próxima los quiero